Es hacer un trío. Bueno, yo estoy en contra, pero a veces tenemos que ceder por no perder el amor y a la persona que tenemos al lado. Aquí estamos de nuevo en el Chismorofo de la familia cubana. Yo soy Yarelis, Raciel, Lázaro. Y aquí estamos para saber un poquito más. Vamos a empezar entonces, que la noche es corta. Dice, ¿cómo sufre la idea de tener una relación de tres? Por el miedo a la pérdida, porque no quiero perder a ninguno ni supongo que yo me quiera perder a mí. Por eso, al momento, estamos intentando funcionar en esta nueva etapa de esta nueva relación. ¿Te molestaste cuando Yareli quiso volver con Lázaro? Me molestó un poco. Me molestó un poco porque, imagínate, es mi mujer y era mi mujer en ese momento y no quería perderla. Pero bueno, después hablamos, conversamos y existió la comunicación y entendí un poco. ¿Qué es lo que más me gusta de Yareli? Bueno, lo que más me gusta de Yareli es su sinceridad, su forma de ser, su manera de pensar. ¿Cuál es el más romántico de los dos? Sinceramente, Racial. Racial es más... Tiene mayor creatividad, es más... Demuestra más sus cosas, demuestra más sus sentimientos. ¿Qué piensas de hacer un trío? Bueno, yo estoy en contra. Pero a veces tenemos que ceder por no perder el amor y a la persona que tenemos al lado. ¿Estaría dispuesto a tener acceso en lugares públicos? No. No lo estaría porque... Eso significa que estoy manchando mi madre. ¿Te gusta sentirte dominado o prefieres dominar? Prefiero dominar lo que nunca está de más veces el dominado. Así que, sí versátil, según con quien sea y como sea. ¿Con qué famosa de Cuba estaría? No sé, me gustaría... Es que hay tantas famosas cubanas que son bonitas... Me escogí una. ¿Patricia? ¿Patricia, el amor de Cristo? ¿Patricia? Patricia, me gustaría. ¿Cuál es el amor a la primera vista? ¿Crees en el amor a la primera vista? Sí, ¿por qué no? Cuando uno mira a una persona, por primera vez tienes sentimientos encontrados. Sí, creo. ¿Crees que existen seres relacionados y recibos por ti? Sí. Creo que sí. Es algo más que evidente. Que existen seres. Sí, creo que sí. ¿Cuáles son las cosas más locas que has hecho por una persona? Las cosas más locas que has hecho por una persona. Por ejemplo... Aceptar el trigo este. Porque en realidad yo... No quisiera, pero... No quisiera tampoco perderla ahí. La pregunta más difícil me puso la niña. ¿Cuánto dinero podías por acostarte con alguien? Dime tú. Una pila. Una pila. ¿Has mentido para evitar tener una relación sexual? Sí. En varias ocasiones... En muchas ocasiones de mi vida, a lo largo de toda mi vida, he mentido muchas veces para evitar un encuentro de ese tipo. Sí, sí lo he hecho. ¿Crees que alguna relación ha fallado por tu culpa? No. Hasta ahora no ha fallado ninguna por mi culpa. Bueno. ¿Qué ha sido tu mejor... ¿Cuál ha sido tu mejor beso? A ver... Mi mejor beso ha sido con... Con Yareli, claro está. ¿Cuántos orgasmos has llegado a tener en una noche? En una sola noche. No tanto. De nada más. De nada más, yo no... No soy tan fogada. De nada más, de nada más. ¿Es posible olvidar a alguien... fácilmente? Depende de la persona He tenido varias relaciones Y si me ha hecho Me ha sido fácil Olvidarla ¿Te gustaría Formar una familia? Claro que a quien no le gustaría Formar una familia, claro que me gustaría Me gustaría tener hijos Y si porque no Me gustaría darme una oportunidad Con esa persona De formar una familia Has tenido pensamientos eróticos Con alguien de tu mismo sexo Bueno inconscientemente Podría ser algo que a veces Se escapa Es parte De una fantasía Pero conscientemente decir Quiero, me gustaría No, en algún momento Un sueño Algo que se va siempre Pero si quiero, quiero Porque quiero probar Quiero experimentar Me atrae No realmente así Conscientemente todavía ¿Qué es más importante? ¿El amor o la amistad? Creo que la amistad Es más importante Porque el amor se va Bien Alguno después Se vuelve a ir Pero la amistad siempre está ahí ¿Cuál es el lugar más raro Donde Has tenido relaciones sexuales? Bueno El lugar más raro Fue en un monte Tengo más caliente Lázaro recién 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 es Es puro fuego Lázaro es más tibio Pero recién es más Más mandado ¿Qué tipo de música Escuchas Para relajarte Y animarte? Bueno Depende Para animarme Un poco de rancheras Me gustan bastante Las canciones mexicanas Y para relajarme Un poquito más Como Como ¿Cómo se llama este cantante Que me gusta mucho Ricardo Jona? O Melendi ¿Cuál es tu mayor miedo? Bueno Mi mayor miedo sería Perderle a la mujer que amo En este caso Me ha pasado ¿Cuál es tu mayor sueño? Ser lo que no soy ahora Ser en un futuro Lo que ahora no soy Mejor mujer Mejor persona Mejor Ser humano Ser madre Sentirme realizada Ese es mi mayor sueño Ser lo que ahora No soy ¿Qué es lo que más valoras En una pareja? En una pareja La confianza La confianza Porque es muy importante Es muy importante Confiar en la pareja ¿Cuál fue el día más triste De mi vida? El día más triste De mi vida fue Cuando me separaron De una De mi hermana Que es parte De mi familia Y cuando Perdí a la mujer Deberías quedarte En ropa interior En público Depende Depende Si es Por trabajo Tal vez Lo haría Y según la ropa Que tenga Claro Pero así Porque me gusta Ay que rico Exhibirme no Pero si visión No por trabajo Si pero Por gusto no ¿A cuál de mis anficiones Dedicaría más tiempo Si pudiera A pescar? ¿Qué cambiaría? Me encanta la pesquería ¿Qué cambiaría de ti? Bueno de mí Me gustaría cambiar Mi forma de ser Mi carácter Y aprender A la ama Un poquito mejor Con las personas Si pudiera ser Del sexo opuesto Durante 24 horas ¿Qué harías? Si yo pudiera ser De mi otro sexo Durante 24 horas Intentaría Enamorar a una mujer Habría el trabajo Que pasan los hombres Al intentar Enamorar a una mujer De verdad Me gustaría Intentar Enamorar a una mujer ¿Practicas algún deporte? No Soy antideportivo ¿Qué parte te gusta De tu cuerpo? ¿O más? Bien ¿Qué parte me gusta De mi cuerpo? Bueno Para mí todo ¿Alguna vez Has mandado Una foto picante Por error? No Creo que Esos errores No hay no sé Pero yo Para mí no hay Un error así O se manda O no se manda Pero no Nunca la he mandado ¿Cuáles son Tus errores Tus valores Más importantes? No sé Mis valores Más importantes Por ejemplo Cariñoso que soy Los atentos Y los comunicativos Que soy ¿Qué valoras más En una persona? Bueno Yo valoro En una persona Su manera De ser Su manera De pensar Valoro mucho La comunicación Entre esa persona Y yo ¿Ves? Eso es lo que más Valoro En una persona ¿Cuántas veces Puedes tener sexo En una noche A la hora Según la persona Con la que estés Puede ser una Si me gusta Pues en tres Cuadros Mientras mi cuerpo Aguante Y la otra Persona Aguante También Lógico Todas las que se puedan Mientras aguantemos Las que se puedan ¿Tienes algún Talento Curto? Talento Curto Cantar Y no sé Muy bien Tampoco Creo que no ¿Te gustan Las mujeres Y los hombres? 100% Las mujeres Que es algo Que nunca harías En la cama Irónico Un trío No sé Se puede ser De mente Muy abierta Pero estar En ese espacio Íntimo Con dos personas Al mismo tiempo En un acto íntimo No me cabe En mi concepto De amor No me cabe En mi concepto De De entrega No Ahí sí No llegaría Tan allá A lo mejor Un día me atreva Pero hasta ahora Quiero que no tenga El valor de ser Si fueras Un animal ¿Cuál serías? No sé Me parece que es un perrito Porque es más 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 cariñoso ¿Cómo te descubrirías En tres palabras? Describirías ¿Cómo te descubrirías? Siendo honesto Siendo amable Con las personas Y Siendo pacífico ¿Crees que el sexo Es imprescindible Para tener Una buena relación? ¿Cómo te descubrirías? No No porque realmente El sexo Viene siendo El gancho Si está bien Pero lo que sostiene Una relación Es algo más Que el sexo Es Son muchas cosas Muchas cosas Que a veces Falta el sexo Pero se sostiene Esa relación Porque Se complementan Otros valores Creo que el sexo No es Imprescindible Por una relación ¿A qué famoso Fallecido Le volverías la vida? Creo la Vicente Fernández Me encantan Su canción ¿Has Engañado A tu pareja Alguna vez? Nunca ¿Crees que le importa? Sí Es una cuestión De De principio Y valores Nunca me ha tocado Tener una pareja Muy mayor Pero sí menor Y no me ha salido bien Así que estoy Estoy acercada Un poco con eso Y creo que sí Que es importante Para mí No sé Porque con los años Existen Van a empezar A existir diferencias Y al final De la edad Sí va a importar Porque luego La forma de pensar Es la misma Y sí Sí importa Sí importa ¿Qué pedirías Si te dieran Tres deseos? Bueno Primeramente Tener mi hijo Eso es lo que más Deseo en el mundo Por segundo Desearía Tener a mi abuela Viva Que es lo que más añoro Y por tercero Mi suegro Que bastante También lo quería ¿Qué es lo que es? Jamás Le perdonarías A una pareja Bueno Jamás Le perdonaría A una pareja Es la traición Porque Pareja que Traiciones Para mí no existe No es persona ¿Crees que dos ex Pueden ser amigos? Ay Pero muy picante En mi caso Sí Pero con el paso De los años Porque Según también Como la pareja Se vuelve ex Efector y efectores Creo que sí Que sí Sí puede ser amigo Sí, sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Anécdota ¿Cuál es la anécdota más Divertida? Divertida ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdo? Cuando estábamos Cuando era niño Que íbamos a la playa Y disfrutaba mucho Con mi abuelo Y mi primo ¿Cómo te descubrirías En la cama? ¿Cómo? Bueno Con mi talento Lo que puede hacer En la cama Ya Se puede tener Una relación Libre de celos Creo que Porque una relación Sea verdadera Tiene que tener Su picante De celos No Algo tóxico Tóxico Sino algo más bien Como que demuestra Que le preocupa A su pareja Ese tipo de celos Pero creo que siempre Su pequeña dosis Siempre es buena Siempre mantiene viva La llama Siempre Su pequeña dosis De celos Es buena Si fueras a un hotel Te llevarías Los Los pongo Los pongo champú y gel Los pongo champú y gel ¿Te gusta hacer llamadas? Si Si porque Al final eso es Prácticamente personal ¿Te gustaría hacer llamadas picantes? Tal vez quizá Si te gustan ¿Te gustan hacer llamadas picantes? Si 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 Porque no Te enamoras fácilmente No A ver Puede ser que me impresione fácilmente Pero que es enamorarse No porque cuando yo me enamoro de una persona De verdad Me cuesta mucho Pues Salirme de esa Me cuesta salirme de ese sentimiento Y puedo estar con otra persona Pero ese sentimiento siempre queda dentro de mí Y Puedo gustarme a otra persona Me puede encantar a otra persona Pero enamorarme Enamorarme Cuando me enamoro Es muy profundo Y me hace mucho daño Pero bueno Muy 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 profundo ¿Qué persona de ficción Te me parezco? Personaje de ficción Personaje de ficción Me parezco No sé A la máscara ¿Te gustan los bailes Los bailes eróticos? Bueno Mientras que sean de mujer Claro que me gusta Si pudieras ser famoso ¿Quién serías? Bueno No sé Quisiera ser Como Melendi La última es ¿Has estado Con un 6 de ese De alguna De algún amigo? ¿Con la ex de algún amigo? No Nunca Me queda uno ¿Crees que puedes tener sexo Con un amigo Y mantener amistad? Ay no sé Nunca me he visto En esa situación No sé No sé Tal vez sí Tal vez todo quede Entre amigos Pero Es difícil decir Cuando nos pasa por eso Así que Puede que sí Puede que no No sé todavía Tiene que ser muy fuerte La amistad Para Para seguir siendo amigo Después de De una experiencia así Bueno Hasta aquí Chismógrafo de hoy caballero Espero que les haya entretenido Que les guste Que nada Aquí estamos Yareles Raciel Lázaro Ustedes saben Que la familia cubana Seguro Bendición Lo No Crowe No Chism impos Ya No 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 ¡Gracias!